hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo estamos a hacer marcos para fotitos yo voy a reciclar una página de papel bon tamaño cartas solo para hacer el molde la doble por la mitad y vamos a cortar con la regla vamos a trazar nuestro margen en mi caso yo lo voy a hacer de 2 centímetros así vamos a hacer nuestro margen en las cuatro partes de la página con un tapón nos vamos a guiar para hacer círculos bueno al final serían como medios círculos de esta forma vamos a hacer grandes en las cuatro esquinas y más pequeño en lo que nos queda el espacio vamos a cortar podemos empezar a trabajar nuestro margen doble por la mitad la página de foamy para poderme guiar hasta dónde va a llegar mi primer margen ya que de esta página vamos a hacer 2 yo le dibujé con lapicero ya que esta va a ser la parte que va a ir por atrás pero ustedes lo pueden hacer con un lápiz o un pelillo para que no les quede bien resaltado este tipo de manualidades la podemos ocupar para baby shower cumpleaños para regalarla podemos realizarlas también para venderlas es una muy buena idea esta parte que la vamos a dibujar las líneas va a ser la parte de enfrente ya que ahí es donde es ahora nuestra fotito cortamos y esta es la primera la parte de atrás y es la segunda que va a ser la parte de enfrente y yo voy a realizar 3 y mis cuadritos van a ser para mí estos 3 y seguimos vamos a dibujar dos medias mitades de un corazón cortamos volvemos a cortar y vamos a calcar yo reutilice estos dos pedacitos de foamy para poder hacer mi corazón con silicón caliente voy a pegar y mis dos mitades y miren qué bonito al igual que voy a pegar mis recuadros de esta forma agregamos cualquier cosita decorativa yo le hice estos corazones seguimos con el corazón yo le voy a poner este así como encima le pueden agregar el nombre del bebé del niño de la persona a la que se lo van a dar en mi caso lo voy a dejar así y vamos a colocarlos de esta forma en mi caso yo utilicé un instante super delgado vamos a colocar de esta forma y vamos a medir la mitad de nuestro cuadro para guiarnos para poner el listón citó en mi caso a los 10 centímetros le ponemos el silicón y hacemos así con el siguiente solo que vamos a medir cuánto dejamos de espacio de arriba hasta el primer recuadro y vamos a hacer exactamente lo mismo con los demás le puse para colgarlo y miren qué bonito así quedó no olviden de suscribirse activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales bye y 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